recibir en tu casa a Jesús imagina eso por favor tú que eres creyente, tú que crees en Jesucristo qué será, qué significará qué representará para ti, imagínate Jesús llegando a tu casa, tocándote la puerta Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo el Misericordioso, el Sanador, el Maestro no sé, el título que quieras ponerle recibiendo a Jesús en tu casa porque es tu amigo porque es tu amigo así lo recibió Marta, la santa que celebramos hoy en la iglesia Marta de Betania, recibió a Jesús en su casa y pues hizo lo que haría cualquier otra persona pienso yo, querer que le estuviera a gusto querer que Jesús disfrutara ese rato no sé, yo me lo imagino a Jesús sentado, no sé, en la sala si fuera una casa actual, una casa occidental sentado en la sala, a lo mejor hasta quitándose las chanclas, los huaraches descansando sus pies porque venía de una caminata larga y Marta pues bien entrada haciéndole comida, dándole ahí una, no sé una coca cero, una coca light al Señor, dándole una botanita, unas papitas haciendo cosas para que él se sintiera a gusto se sintiera precisamente en casa y resulta que a Jesús le agrada esto pero hoy la enseñanza es muy bonita porque ya dije, no, qué maravilloso recibir a Jesús pero lo que más quiere Jesús cuando llega a nuestra casa qué curioso, no, es el maestro pues es Jesús, es el que nos enseña lo que quiere Jesús más que nosotros hagamos cosas por él y para él para que él esté a gusto lo que quiere Jesús es él hacer cosas para nosotros y por nosotros esa es la enseñanza del día de hoy cuando recibas a Jesús en tu casa en la oración cuando te pongas de rodillas ahí en tu habitación en el sagrario más que ponerte a hacer cosas por él lo que Jesús quiere es que tú le permitas que él haga sus cosas su obra en ti eso es lo más importante es bonito, es muy hermoso hacer cosas por Jesús pero lo que Jesús quiere es hacer su obra hacer sus cosas en ti por favor, nunca olvides esto nunca olvides esto tú que eres servidor de la iglesia de la parroquia, de la comunidad de tu iglesia nunca olvides esto si es muy importante la acción es muy importante que hagas proyectos pastorales que visites enfermos que des despensas que hagas obras de evangelización de catequesis todo eso es muy importante pero lo más importante es que descubras lo que Dios quiere enseñarte estando a sus pies estando en oración quédate con la mejor parte la que escogió María la hermana de Marta de Betania María de Betania escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar escogió estar a los pies de Jesús entonces tú y yo estamos llamados a eso estando a los pies de Jesús descubrir lo que Jesús quiere y ahora sí ponernos en acción porque cuando nos ponemos en acción en la vida en la vida comunitaria en la vida parroquial en la vida de iglesia sin estar a los pies de Jesús no hacemos lo que Dios quiere hacemos lo que nosotros queremos y acariciamos nuestro ego pero realmente decimos que trabajamos por Dios pero estamos trabajando para nosotros mismos hoy pues dos enseñanzas de este día recibe a Jesús en tu casa recibelo con amor pero cuando lo recibas antes de que te pongas a hacer cosas por él deja que él haga sus cosas su obra en ti y después de que haga su obra en ti ahora sí ponte en pie porque hay mucho trabajo por hacer el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Hermanos tengan un hermoso día cuídense mucho ya les iba a decir que pueden ir en paz como si estuviéramos en misa disculpen a veces tenemos puesto el play y es difícil poner el pausa cuídense hermoso día para todos que Santa Marta interceda por ustedes cuídense mucho